De principio a fin, la narrativa que construye se integra con portadas de revistas emblemáticas de la cultura latinoamericana y caricaturas publicadas en prensa. Señala al respecto que una de las dimensiones de la Primera Guerra Mundial fue que se emplazó como una guerra de las imágenes. ¿Podría contarnos más a este respecto? Sí, con mucho gusto. A mí me parece que esta época del siglo XX temprano todavía se ha estudiado poco desde la perspectiva de la cultura visual. Aunque esta época es la que vive el auge de nuevos medios que por primera vez tuvieron la posibilidad de replicar imágenes mecánicas, fotografías, grabados, caricaturas, de una manera masiva y distribuir estas imágenes en sus sociedades que, como ya mencioné, eran todavía bastante analfabéticas. Pero obviamente las imágenes, estas caricaturas y fotografías eran entendibles para personas que no eran alfabetizadas. Así que con las imágenes, los medios modernos de esta época, y entre estos medios modernos no cuento solamente los periódicos y las revistas, sino también el cine, el cine mudo y el cine con voz un poco más tarde, estos medios presentaron imágenes de una manera masiva. Y en esta época, de los años 14 hasta 18, incluso después, lo que presentaron en la mayoría de los casos eran imágenes de los teatros de guerra en Europa. Y eso me llamó mucho la atención porque antes, aunque también había una manera de informar sobre conflictos en Europa, otras regiones del mundo, por ejemplo, la famosa guerra entre Estados Unidos y España y Cuba, en 1898-99, no tenía la misma cobertura mediática que esta Primera Guerra Mundial. Para nosotros que vivimos hoy y estamos acostumbrados al Internet y a otros medios, somos muy acostumbrados también a esta presencia de imágenes. Pero para la gente que vivió hace 100 años, esto era algo nuevo, algo nuevo que influyó los intereses y también las convicciones de la gente, y no solo de las élites, eso es parte de mi argumento central en este libro, sino también de la gente común y corriente en las calles y especialmente en las ciudades. Es decir, en los contextos urbanos había una discusión de los eventos en Europa, una discusión que va más allá de solo los élites que podían comprarse los periódicos. Y eso se puede ver en fotografías, por ejemplo, fotografías que muestran lustrabotes, jóvenes, chicos, en las calles que están tratando de seguir lo que está pasando en Europa para contárselos a sus clientes. No, 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 no. No.